La Secretaría de Seguridad Ciudadana, agentes de la Policía de Investigación y efectivos de la Marina detuvieron esta madrugada en calles de la Colonia Morelos a 31 presuntos integrantes del cártel de la Unión de Tepito. Tras ingresar a varios inmuebles, aseguraron droga, armas y automóviles. Entre lo encontrado a este grupo delictivo, hay dos narcolaboratorios usados para fabricar narcóticos sintéticos, los cuales fueron hallados en dos domicilios. Se aseguraron cerca de 50 kilos de precursor químico, aproximadamente dos y media toneladas de marihuana, así como 20 kilos de cocaína y 4 kilos de metanfetamina. También se aseguró un predio que se presume era utilizado como pensión, y en el que fueron localizados varios vehículos que cuentan con reporte de robo. Asimismo, se aseguró cerca de millón y medio de pesos en numerario. La Unión de Tepito instaló un túnel para conectar dos predios en el Centro Histórico, que de acuerdo con las primeras versiones, conecta las calles Peralvillo y Jesús Carranza. La policía descubrió el pasadizo por el que el grupo delictivo transportaba armas y droga. En el operativo participaron 147 efectivos de la Marina, 600 policías y 90 agentes. Reporto para Canal 6, Donovan Reynoso.